Todos y exactamente 49 minutos, estamos en calle Vinuesa y Paraguay que nos han llamado los vecinos y les vamos a ir mostrando cuando fue esta terrible tormenta hace unos días atrás. Bueno, todo esto se inundó, era barro, era imposible entrar y todo esto que ustedes ven acá es un canal, es un canal vecinal que está todo tapado por, bueno, por lo que ustedes todos ven, que es Yucuyo. Este canal va casi hasta Marogalán, hasta lo que es una cuadra antes de llegar al Club Poirredón y todo esto se inundó y bueno, todo esto que estamos mostrándoles es donde fue a parar el agua a la casa de los vecinos. Obviamente este canal no está revestido, como ustedes lo pueden ver, está lleno de Yucuyo y eso es lo que impidió, mejor dicho, lo que no impidió que el agua se subiera arriba de lo que es la calle, pasara toda la calle esta, produciéndose todo el barro y llegando a la casa de los vecinos. Estamos con uno de los vecinos acá, nosotros estamos subidos arriba de un montículo de tierra para mostrarles y tener una mejor observación. Bueno, contame, Lucas, ¿qué pasó? Esto pasó así lo siguiente, mirá. A nosotros a Arroz vino una máquina de la municipalidad a esa tierra de acá, donde está bien acá el frente. Bueno, aquí se nos desbancó el mismo canal y nos ha dejado muy debilitados la zanja, lo que es el costado. Y a nosotros a Arroz... O sea, donde están, para que la gente se entere, donde están los bloques ahí. Donde están los bloques, bueno, nosotros tuvimos que hacer un... Un murallón. Un tapón, un pequeño murallón, con chapa y un tirante que había de un vecino, porque le estaba entrando agua a uno de los vecinos. Y bueno, y ese día a nosotros nos agarró en la noche con toda la gente de acá. Se ha llenado de agua. Y bueno, lo que hacemos, primero que nada, es que nos arreglen en el canal, nos manchen. O sea, puede ser... Ensancharlo un poco más. Ensancharlo un poquito más y que a la vez lo limpien. Que lo limpien. Una vez por todas que lo limpien. Y lo que hay acá de noche, una boca de lobo. También a ver si pueden hacer el gran favor de venir y poner unos bracitos de luz. Porque a la vez esa noche, nosotros... Ese día nos agarró la noche. Y entre todos los vecinos nos estuvimos auxiliando para que no entrara el agua. Y no se veía nada. Claro, y aparte no... No podía entrar nadie, pero ¿qué va a ir? Y no, tampoco. Y además porque no tenían una buena visión. Vino a los bomberos todos y de noche no se podía hacer nada. Vino la policía a querer sacar la... O sea, se te pedían que se fueran de la casa. Exactamente. ¿Quieres hablar, amigo? Bueno, ahí bajamos. Ahí bajamos. Con mucho cuidado vamos a bajar. A ver, ¿por dónde bajamos, Lucas? Por acá, por acá. Por ahí, bueno. Ah, bueno. Bueno, el maravillete rico. Todo lo que entró acá. Acá estamos bajando. Bueno, acá los vecinos, para que ustedes vean, hicieron un murallón. Por decir, un murallón. Para que el agua no siguiera pasando. Y esto se fue debilitando. Acá pusieron un... Bueno, un pedazo de madera. Y hicieron un murallón, por decirle nuevamente, murallón de contención. Para que no pasara para este otro lado. Bueno. Acá vamos a hablar con otro señor. Para que nos comente un poquitito. Hola. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo le va, Juan? ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Bien. Bueno. ¿Recién levantando, tengo que dormir? Sí. Bueno. ¿Cómo le va, amigo? Bien, bien, bien. ¿Su nombre? Jorge. Jorge. Bueno, Jorge, cuénteme lo que vivieron en ese momento. Y bueno, nosotros no pudimos venir porque no podíamos entrar. Sí, sí. Bueno, Luca, ya le habré dicho algo. Todo en lo oscuro. Se bordó ahí, vio. Y bueno, con los vecinos, un montón de ayudas. Me metió el agua ahí. Y se metió todo el agua para adentro. Sí, sí. Y a ese señor se le metió el agua al otro. Después tenemos videos para compartir cuando bajes. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, que a esos gustes vienen en canales. Porque más adelante está tapado ahí y lo recorrieron de noche. Claro. Y también pudieron llegar, vio, a los videos. Claro. Y también la agua potable, vio, no tenemos agua ahí. Claro. Y ustedes están solicitándole ahora a la gente de la municipalidad, encarecidamente, que a ver si pueden poner aquí en esta calle unas luminarias, ¿sí? Sí, sí. Por lo menos dos. Dos o tres bracitos de luz. Claro. Porque no, esto, una boca de lobo, encima acá, ¿qué hacen? No, acá nadie quiere entrar de noche, ni los miseros quieren entrar de noche. Y los que entran son los que entran para pasar el agua, porque se han robado algo de aquel barrio y cruzan por acá. Y para el lado del sur, ¿qué barrio hay para allá? Allá tenemos las 500 viviendas y entramos por las 250 nosotros. 500 viviendas y 250 viviendas. Bueno, entonces lo que están solicitando es luz y si es posible que le amplíen esta... O que limpien el canal para que esto vuelva a suceder. ¿Les había sucedido esto antiguamente? No, no, la verdad, primera vez por el hecho de que, como te contaba, que pasó una máquina primero a sacar tierra de acá, de la orilla del canal, para llevar al barrio nuevo. Y eso debilitó ahí. Y eso ha dejado un pequeño banco nomás de pared, acá a la orilla, y ahí donde buscó desboronar. Y se desboronó y gracias a Dios con un vecino, nosotros dos solos, estuvimos arreglando... ¿En plena lluvia? En plena lluvia, en plena lluvia. Y gracias a Dios lo llegamos a agarrar a tiempo porque al vecino ya le estaba tocando prácticamente la cerámica. Después la vecina de allá atrás le entraba agua de un lado y le salió por el otro. Pero fue por un mal trabajo de un maquinista, de un maquinista de la municipalidad, porque tomó tierra donde no tenía que tomar, porque también ya en este momento... Claro, y me desbancó el canal. Claro, y lo que tendrían que hacer, urgente, es limpiar este canal, ¿no es cierto? Exactamente, además las parcelas... El señor ahí vino y le reclamó, dice, no debilité el canal porque cuando llueva, yo... Van a tener problemas. Van a tener problemas, yo nací de acá, hace 80 años que estoy viendo el gallego verde, no sé si se sentió... Ajá. Y va a debilitar el canal. Y dicho y hecho. Dicho y hecho. Y un tipo, yo que conoce la zona, yo... Claro. Ya tienen la experiencia, yo como el barrio... Acá lo bueno que se haría es poner unas dos o tres... Luces. Luces para la noche, y por favor que puedan limpiar el canal. Y ahí ya solucionamos un problema. Claro. Que ellos por lo menos que se limpien una limpiada y que lo hagan chance, después nosotros si lo tenemos que mantener, lo mantenemos, porque nosotros somos limpitos. Nosotros no vamos a venir a tirar mugre al canal. Claro, claro. Si no, el tema es que viene mucha mugre, ya quedó desagüe, y a la vez ya se está creciendo el yoyo, ya queda el agua. Claro, y se queda ahí. No corre más. El agua ese día no corrió. Claro. Y en una ocasión, por lo que hizo un verde, vinieron y prometieron, vio que lo iban a entubar al canal, vio. Ajá. Y lo limpiaron, como usted ve ahí, y no volvieron. Claro. Y ahí volvieron para sacar tierra y hicieron el error ese ahí, vio. Está bien. Bueno, don Almitrano, esperemos que nos puedan haber escuchado y ojalá que lleguemos todos a un buen puerto. ¿Eh? Así es. Bueno. También vio la limpieza, ahí el lote vio que... Sí, de aquel lado está todo, está todo lleno de yoyo, sí. Un comentario y saque el otro. Esos lotes así con yoyo, se presta, vio, para que la gente dañina venga a meterse, porque siempre le han robado los vecinos. Claro. Sería lindo que vengan con la musculidad, vio. Y le peguen una limpiadita. O que... O que... O que... Claro. Bueno, don Almitrano, muchas gracias. Gracias, Lucas. Que tengan un buen día. Bueno, nosotros nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes.